Segundo bloque del Cálamo y su mensaje. Recuerden que si quieren ver este u otro de nuestros programas pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube www.youtube.com barra El Cálamo. Y si no, pueden acceder fácilmente a nuestras redes sociales entrando en el portal de la TV Pública www.tvpublica.com.ar Y ahora cambiamos de tema. Meriem Kiola está radicada en Turquía y en su paso por nuestro país se encontró con Nabila Hatip para contarnos de qué se trata el arte Ebro, una técnica de pintura sobre agua. Vamos a ver de qué se trata. Assalamu alaikum, Meriem. Mucho gusto. Aleikum salam, wa rahmatullah, wa barakatuhu. Bienvenida acá otra vez, ¿no? Aquí a nuestro país. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Contanos un poquito de qué se trata este arte sobre el agua. Con mucho gusto. El Ebro es un arte milenario que se ha desarrollado en Turquía sobre todo porque existe una especial inclinación del pueblo turco hacia el arte. En realidad el arte Ebro ha nacido en Persia pero ha entrado a este país y allí es donde realmente se ha desarrollado y donde ha crecido. Hoy en día, por ejemplo, en Irán hemos estado hace unos meses dando conciertos y ya no quedan vestigios del arte Ebro. Pero sin embargo, en Turquía, gracias a que es un país tolerante y gracias a que es un país que realmente ama el arte, este arte se ha convertido en algo maravilloso. Por ejemplo, sobre el agua se pueden pintar flores, rosas, tulipanes, paisajes. Hay simposios internacionales de arte en Turquía, por ejemplo, sobre el arte Ebro se otorgan premios muy importantes. Hay fundaciones que realmente han apoyado mucho este arte. y nosotros lo tomamos no solamente como una forma de decoración, sino también como una forma de iniciar a las personas en el camino de la espiritualidad. ¿Cómo podrías definir esta técnica, si bien ya nos dijiste que es un poco sobre agua? Es una bandeja que contiene una sustancia que espesa un poquito el agua y luego se depositan los colores con un pincel, se dejan caer los colores encima y con un objeto punzante se mueven y en dos minutos hay que terminar una obra, por ejemplo. ¿Es difícil para el trabajo por primera vez? Sí, es muy difícil porque hacer una obra, por ejemplo, así en menos de dos minutos es impensable. Con pincel, por ejemplo, no lo puedes lograr. Y si vamos a trabajos más complejos, por ejemplo, rosas, flores, imagínate que este trabajo, hacerlo con esa velocidad es imposible. Lo que hay que... En realidad el Ebro es como una huella digital del espíritu del artista. Según cómo es tu estado interno, aquí es lo que se refleja. Porque a una velocidad tan alta el artista no tiene tiempo de pensar, no tiene tiempo de considerar, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque si los colores los dejas mucho tiempo sobre la superficie, se van al fondo. Entonces, aquí el artista tiene que estar espiritualmente con una vibración muy alta como para poder solucionar rápidamente su trabajo. Diríamos que es una posibilidad de estar en un estado de conciencia elevada o estado de trance, como tú le llames, y de esa manera poder resolver el trabajo. El Ebro no existe en otros lugares. Entonces, el artista que realiza esta obra está mostrando su alma. Pero para que su alma esté realmente iluminada y vibrando en una frecuencia muy alta, no puede hacerlo si está alejado de la oración, por ejemplo, o si está alejado del ayuno, o si está alejado de la lectura del Corán, por ejemplo. Es imposible. O sea, nosotros venimos hace muchísimos años enseñando el arte Ebro. Tenemos alumnos en toda Sudamérica. Y los trabajos que vemos demuestran el estado interno en que está la persona. Bueno, de hecho, todo arte es así. Que este mundo material es una prueba para que nosotros desarrollemos nuestras mejores cualidades, para que seamos capaces de ayudar a los semejantes, para que seamos capaces de aprender, para que seamos capaces de tener perdón y tolerancia. Y cuando llegamos a ese punto de crecimiento interno y de proximidad con el Creador, no queremos salir de ahí. El trabajo específicamente del Islam como disciplina, es crear seres humanos en una actitud muy elevada. Pero esa actitud elevada es diferente de la actitud elevada que se puede considerar en el mundo material. Nosotros pensamos que una persona que es de alto rango, por ejemplo, es alguien que tiene mucho poder, o que tiene mucho dinero, o que tiene muchos títulos. Pero en realidad estamos hablando de otro tipo de poder y de otro tipo de altura. Estamos hablando de seres humanos que son capaces de ofrecer toda su ayuda y toda su colaboración a otros seres humanos también para que crezcan. Será hasta la próxima, si Dios quiere, inshallah. Y por supuesto, bienvenida, como siempre, aquí a nuestro país. Gracias, gracias. Conocíamos la historia de Meriem Kiola, quien realiza pintura sobre agua. La verdad que muy interesante. Está bueno también a esta hora de la mañana conocer distintos aspectos y también, en este caso, de una gran artista. Ahora damos vuelta a la página y vamos a presentar cómo lo hacemos en casi todos los programas, porque a veces la tenemos domingo a domingo y otra vez es domingo de por medio. Y en este caso a Nabila Hatib con su columna Diccionario Cultural para entender todo lo que pasa en las expresiones artísticas y culturales, valga la redundancia. Salamu alaikum, Nabil, ¿cómo estás? Salamu alaikum, Halet, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, bienvenidos aquí a nuestra columna Diccionario Cultural, como dijo Halet, para abrir un poco el abanico al mundo árabe e islámico, por supuesto. ¿Qué nos trajiste para hoy? ¿Con qué nos vas a sorprender? Hoy vamos a tocar un tema que es reconocido mundialmente, porque en todos los países vamos a hablar del deporte, en todos los países se desarrollan los deportes, por supuesto, pero lo que tiene de cultural, por así decirlo, y no caer tan en el ámbito deportivo, valga la redundancia, es la inserción de la mujer musulmana en los deportes, en la práctica de deportes y puntualmente cómo han sido reconocidas a través de los Juegos Olímpicos del año pasado, en Londres 2012, cómo se han reconocido a través del mundo, ¿no? Ahora estamos viendo un video, es un testimonio de una atleta que se llama Nur Al-Malki, ella tiene apenas 19 años, es de Qatar, ha tenido la oportunidad de participar de los Juegos Olímpicos del año pasado, y por supuesto, como ustedes podrán ver en este tape, tuvo y tiene la posibilidad de practicar su disciplina deportiva haciendo uso del pañuelo, cubriéndose el cabello, como indica la religión. Qué importante eso. Muy importante y sobre todo que se lo hayan reconocido, que haya tenido la oportunidad de participar de los Juegos Olímpicos y que a partir de ese momento, si bien ella ya viene practicando desde el año 2012, 2008, perdón, ella está entrenando desde ese año, y en su país le han reconocido y ha ganado un premio como mejor atleta femenina en el año 2011 y 2010, si no me equivoco. Tenés toda la data de esta atleta. Es que la verdad es que llama poderosamente la atención como una chica tan jovencita, muy cercana a nuestra edad. ¿Practica deportes también? Yo no, no practico deportes. Trabajás mucho entonces, práctico, práctico. Pero lo lindo de todo esto es, así como ella hay un montón de casos, porque en los Juegos Olímpicos han participado 5 o 6 mujeres también, y de hecho tenemos un tape de una chica que es representante de Arabia Saudita, y si lo vamos a ver ahora en un ratito, lo que tiene de lindo es cómo la gente a partir de este momento ha podido conocer la disciplina deportiva dentro de los países árabes. Esta chica se llama Sara Atar, tiene 20 años. También jovencita. Tiene 20 años, y nosotros ahí estamos viendo ella, es atleta también, ha rompido, ha roto, perdón, ha roto récords con tiempos, con las vueltas. Lamentablemente en el torneo de Juegos Olímpicos de Londres no han calificado a las finales. Bueno, no llegaron, pero eso es una circunstancia de una competencia. Pero ya es marcar un antes y un después que hayan participado de los Juegos Olímpicos. Ya que participen y la dejen hacerlo con su atuendo, con su velo, ya eso es importante y es un paso ganado. Es un paso ganado, como vos dijiste, y también para que el mundo conozca, así como, por ejemplo, en nuestro país está muy desarrollado el fútbol, por ejemplo, y que nos conocen a nivel mundial por mes y por... Bueno, en los países árabes pasa lo mismo, pero con estas chicas que muy bien nos representan a las mujeres musulmanas en el ámbito deportivo. Como lo hacés vos también en este programa, y Nadia, por supuesto. Bueno, antes de... Muchas gracias, Jaled. Pero antes de cerrar, quiero agradecerle a Luciana de Doya Moda, que como todos los domingos me viste, y por supuesto la anotas también, que pueden entrar a su Facebook de Doya Moda. Gracias, Navi, por esta columna. Muy interesante, como siempre. Nosotros vamos a ir a una breve pausa, pero antes le contamos que en el próximo bloque vamos a tener las recetas del aceite. En este caso, al horno vamos a cocinar. Qué rico, ya me da hambre, así que para el mediodía lo pueden ir preparando. Ya volvemos, quédense ahí. Chau! 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 Chau!